Sin comentarios Sin comentarios Cuidado con las setas y las hostias ¿Por qué se ha muerto el Maxi Gassi? Porque se ha comido todas las hostias de los Musom Se ha comido Tú date cuenta, mira, se acerca El Maxi Gassi aquí lo hace bien Porque dice, vale, voy a quitar los Musom Pero mira Vale, ¿cómo funcionan las setas? Es importante Mira, el tema de las setas es importante Porque claro, tú no lo sabes, no te preocupes Que yo te lo explico El tema de las setas funciona en que Tú te acercas a una seta Y si te das cuenta Te lo voy a enseñar en cámara lenta Si te das cuenta cuando te acercas De repente hace como una especie de Píxel rojo Que es como que va Por así decirlo, para que lo entiendas fácil Va a detonar la seta Después de un segundo ¿Vale? Mira Lo voy a poner en cámara lenta para que lo sepas Se acerca ¿Ves como? Mira, ¿ves estos píxeles rojitos Que salen de la seta? ¿Lo ves? Eso es como un aviso De que van a explotar Van a detonar Y el tío se aleja Y aún así se come la hostia a la seta Es tonto Porque debería hacer Si te das cuenta Debería alejarse Mínimo Mínimo 3SQM De la setita ¿Lo ves? Entonces Se acerca otra vez A otras setas Y si te das cuenta Vuelven a sacar Esos píxeles rojos Esas No sé como decírtelo Ese polvo rojo ¿Vale? Entonces Cuando salen esas setas Tú tienes Un segundo Para alejarte Te puedes alejar Te da tiempo Porque a mí me da tiempo Cuando lo hemos hecho Me ha dado tiempo perfectamente Y el tío Pues no se ha alejado Se ha seguido comiendo Las hostias De las setas Y de la juventud Se está comiendo todo el rato Las hostias Se acerca a estas Vuelve a explotar Esta vuelve a sacar Son los píxeles rojos Estos que veis ¿Vale? Vuelve a explotar Otra seta Y aquí explotan Otra vez las setas Y aparte Se come la hostia Del suelo blanco Nadie le cura Porque nadie le está curando O no lo parece al menos Y se muere Te lo voy a poner Desde el cámara lenta Igual se ve Se aprecia poco Te lo pongo en cámara normal Para que te aprecie Fíjate bien Y aprecie bien Las setas Aprecialas Y fíjate en el píxel rojo Que te digo Mira Se acerca ¿Ves como que han hecho Han hecho algo así Como una especie De De polvo rojo ¿Ves? Pues eso es Digamos El aviso Eso es El justo antes De que vayan a explotar Las setas ¿Vale? Rune ¿Te han leído Tus derechos Antes de estar Compartiendo Todo este conocimiento? No te preocupes Aquí estoy yo Para hacerlo Es que no se come una Se come todas Exacto Ese es el problema De este hombre Se come todas las setas ¿Vale? ¿Cómo mitigas El daño De estas setas? Que yo sepa Creo recordar Que el daño De las setas Era daño De Death Era daño De Death ¿Por qué Maxigasi Tiene El El Ring of soul Y el Deep El garlic El necklick of the deep Porque Los cerebritos Los cerebritos rojos Los Joe Blow O como los quieras llamar Pegan De live Leach Pero claro Si tú vas A romper Las setas Tienes que ponerte Defensa Al Death No, yo juraría Que las setas Es defensa Al Death ¿Sabes? ¿Seguro Que es live Leach? Yo juraría Que es daño De Death El que pega Al Death Es el área De Murcio Sí, ese seguro ¿Seguro Que no es daño De Death? Dime Bueno, pues Pues live Leach Bueno, me da igual Aún así O sea Entonces Pues Lo que tiene Tú puedes romper Las setas ¿Vale? Pues bueno Pues está bien El set Yo juraría Que era daño De Death Pero bueno Dice Sale Que no Que es Daño Poison O sea Perdón Daño De live Pues es Daño Leach Lo que tú Tienes que hacer Para ¿Cómo Quitar las setas Sin que te peguen? Es muy fácil Te acercas un momento Te acercas un momento Hace Eso de Eso rojo Que se ve Y te alejas Y ya está Es simplemente Hacer eso Es Es Acercarte a la seta Y alejarte También Lo que dice Sade También le mata Mucho El tema Del suelo blanco El suelo blanco Te hace daño De agonía Y ese daño Si que no le puedes Mitigar Con absolutamente Nada Entonces No 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 puedes Hacer No puedes Hacer Nada El tío se acerca Y explota ¿Ves? El tío lo hace mal Porque se come A ver Yo creo que lo hace mal Porque se comen Las hostias De las De las setas Y no entiendo Por qué Comérselas Ahí le pega La hostia Al murcio Si te das cuenta Y ya está Ahí al suelo Pero bueno Se muere Básicamente Porque Se le va La puta olla Vamos a dejarlo Ahí